¿Qué opinas de los detergentes compactos? Secundemex. Y el grande, estoy muy contenta, me deja la ropa muy limpia, muy blanca y me sale económico. ¿Y con la suciedad difícil? Sí, pues hago un pre-lavado, bueno y echo la lejía. Va a probar el mejor Ariel. Ariel Ultra que no necesita lejía ni pre-lavado. Yo confío de todas maneras en la gotita de lejía. Mire, lavado solo con su detergente le queda así, pero Ariel Ultra es tan bueno que le da esta blancura. Esto es una maravilla, impecable, sin lejía ni pre-lavado. ¿Entonces? El mejor de todos los que he utilizado. Me cunde tanto más que el grande. Bueno, pues aquí tiene el suyo. No, no, yo creo que con lo que he dicho basta, ¿no? A partir de ahora ya utilizaré Ariel. Ariel Ultra. Ariel Ultra, no hay quien le gane en blancura. Están esperando que sea domingo para disfrutar de Mico, etiqueta negra. Helados y sorbetes Mico, etiqueta negra. Tan excepcionales que solo pueden tomarse en domingo. Mico para mí. El olor que me gusta para mí. El olor que me gusta para él. El olor que me gusta para mi casa. Ambipur y Legren han creado el nuevo perfumador de ambiente para tu casa. Ambipur de Legren, con la eficacia de Ambipur y las fragancias de Legren. ¿Qué vais a comer? ¿Hoy comemos? ¡Atún es Isabel! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hoy comemos con Isabel! Atún y atún claro Isabel. Para mí, un cabello bonito es el que tiene un brillo extraordinario y un color luminoso. Y yo he descubierto ese brillo extra con Casting. Casting, la nueva coloración tono sobre tono de L'Oreal. Casting, el color muy fácil con el nuevo sistema ApliColor. Casting, el color natural suave sin amoníaco. Casting, el color brillante con reflejos extra brillantes y que realmente es duradero. Casting, el color que me embellece durante más tiempo. Casting, la nueva coloración brillante tono sobre tono de L'Oreal. ¿Te gustaría tener el pelo así de sano y brillante? Antes no lo tenía así porque con todo lo que le hago acabó estropeándose. Pero descubrí Pantén Pro-V, que combina un champú y un acondicionador con la provitamina B, que penetra en el cabello y lo nutre en profundidad. De la raíz a las puntas. Y lo deja así de sano. Y con un brillo como no ha tenido nunca. Nuevo Pantén Pro-V. El brillo de un pelo sano. Pruébalo y verás. Mi corazón De frigo. Corazón de nata. Adiós, pórtate bien Carolina. Tranquilos, me va a ayudar a preparar la cena. Adiós. ¿Qué es? Filadelfia. ¿Piladelfia? No, Filadelfia. Mira qué fresco y cremoso. Anda, pruébalo. Mmm, qué rico. Fíjate bien, lo unta suavemente por todo el pan. A cenar. A comer el pan. Carolina, ¿te gusta? Claro, es Filadelfia. Queso crema Filadelfia. El sabor que más se extiende. Mamá, está riquísimo. Lo untas por todo el pan. ¿Qué culpa tienes tú de que a la abuela le parecieras tan guapo? De que no hubiera triciclo más rápido en el barrio. Dirección más asistida. Ni protecciones más seguras. Si hasta las chicas te paraban en la calle. ¿Qué culpa tienes tú de que te guste lo bueno? ¿Y qué ibas a elegir de mayor sino un Renault 19S? Nuevo Renault 19S 95 caballos. ¿Qué culpa tienes tú de que te guste lo bueno? Desde siempre, lo mejor de nuestra tierra ha estado presente en nuestras grandes obras. Hoy, Ryoja San Sencio sigue la tradición. Un vino cuidadosamente elaborado, fruto de la inspiración de una tierra con mucha historia. Ryoja San Asensio. El arte de la buena mesa. Algo tienen las pizzas de Telepizza que nunca te las comerás a solas. El secreto está en la masa. Pide tu pizza a Telepizza. La preferida por la masa. Tres naranjos, me siento bien. Búscalo natural. Best by Ferris. Abre tu imaginación a Sky. Delicioso chocolate. Exquisito helado. Y en el centro, burbujas de chocolate que se deshacen en tu boca. ¿Te imaginas un placer así? Abre tu imaginación a Sky. Burbujas de chocolate. Y déjate llevar. El pasado jueves, nuestro peliculón superó los cinco millones y medio de telespectadores. Este jueves, el peliculón se llama Nikita. Dura de matar. Llega la bomba Nikita, batiendo récords de taquilla. Estreno en televisión. Te voy a arrepentir los sesos. Condenada a cadena perpetua. ¿Qué hay que hacer? Libertad a cambio de licencia para matar. Para tus misiones tendrás un apodo. Ella no tiene miedo. ¿A cuántos hay que disparar? Solo a uno. Ella es tierna, seductora. Ella ama. Utiliza armas de mujer. ¿Ha dormido bien su alteza? Este jueves a las diez y media de la noche, Nikita. Dura de matar. Estreno en televisión. Los jueves en Antena 3. El peliculón. Esta película será ofrecida por Kathy Sark. Enrólate. Lo más divertido. Ver la televisión y además podernos ir de compras. Deje que entre el sol en su habitación cada mañana. Ahora puede lucir un fabuloso tono dorado durante todo el año con la lámpara de rayos uva que le presentamos. Fíjese bien porque la lámpara queda totalmente camuflada detrás de la cama y está lista para usar en cuestión de segundos. Dispone de temporizador desde el que puede programar además el tiempo de cada sesión. Una lámpara solar de cuerpo entero equipada con un sofisticado sistema que incluye cinco tubos reflectores de excelente calidad técnica. Tubos que consiguen broncear toda su piel, por sensible y clara que parezca, sin peligro de quemaduras ni rojeces. Se trata de un producto perfecto para toda la familia. Un saludable baño de sol de los pies a la cabeza sin moverse de casa. Llévese el sol a su habitación. El solarium de cuerpo entero queda totalmente oculto detrás de su cama. Pruébelo. La cama solarium tiene un año de garantía y el excepcional precio de 79.950 pesetas. Fíjese lo que viene a continuación. Es otra de nuestras grandes ideas para usted. Que no te falte este set de picnic en casa de cara al verano. Todo lo necesario para seis personas. Cómodo, práctico y fácil de llevar a bandolera. Un set compuesto por 36 piezas, contenedor y bidón, imprescindible para disfrutar al aire libre. En total, seis platos llanos. Seis tazas multiusos. Seis platos más, hondos. Y por último, los cubiertos. Seis cucharas. Seis tenedores. Y seis cuchillos. Todo. Todo lo necesario para comer tan cómodo como en casa, en el campo o en la playa. Un set que tampoco se olvida de las bebidas, incluyendo un bidón isotermo con cuatro litros y medio de capacidad. Bidón que cuenta con grifo dosificador y que es capaz de conservar los líquidos tanto calientes como fríos entre cuatro y seis horas. También puede utilizar el contenedor que alberga el homenaje para transportar comida a fruta. El set de picnic en color rojo-amarillo cuesta 4.700 pesetas. Llame ahora para hacer su pedido al 3-09-0211. ¿Cómo conseguir que todos coincidan? Mamá, he cogido mi merienda. Mamá, me llevo el tentempié al gimnasio. Chao. Cariño, es muy tarde. La cena está en el horno. Y aquí tienes tu postre. Te quiero. Horno de la Granja San Francisco. Puedes confiar en su receta equilibrada. Elaborada con ingredientes seleccionados y con todo el sabor de siempre. Horno de la Granja San Francisco. Mantenemos fresca la tradición. Abigur, helados de yogur. Es un sabor que no se puede explicar. ¿No? Abigur, helados de yogur. ¿Es tan bueno? Abigur, helados de yogur. Prueba y explícamelo. Abigur, tan bueno que no se puede explicar. No se puede explicar, ¿verdad? No sé, es como... Abigur, helados de yogur. Abigur. Libérate y siente todo el esplendor que hay en ti. Vanderbilt. Una rica y expresiva fragancia creada por Gloria Vanderbilt. Vanderbilt. Libera el esplendor que hay en ti. Vanderbilt. Y con el o de toilette, Vanderbilt te obsequia con un romántico bolso. Abre tu imaginación a... Sky. Delicioso chocolate. Exquisito helado. Y en el centro, burbujas de chocolate. Que se deshacen en tu boca. ¿Te imaginas un placer así? Abre tu imaginación a... Sky. Burbujas de chocolate. Y déjate llevar. Colonia para hombre NBA. Más allá del deporte. ¿Qué hay, Lalo? No me cortes mucho, ¿eh? Lo primero es cortar la caspa. Y no con estas. Caspa, haz algo. El nuevo HS es lo único que recomiendo para la caspa. Lavamos la mitad del cabello con otro champú y la otra con el nuevo HS Acción Rápida. Después de varios lavados con el otro, hay caspa. Y en el lado de HS, no. Y mira. Lalo, eres un genio. Solo te falta cortar bien el pelo. HS cambia los problemas de la caspa por un pelo maravilloso. Dicen que pones la música demasiado alta y que llevas el pelo demasiado erizado, que hablas demasiado alto y que tus notas son demasiado bajas y que no le puedes hablar a tu cabeza desde los pies y que todo lo que quieres es crecer porque será entonces cuando podrás hacer lo que quieras y ser quien eres, eso es. Puede costar más enviarte al colegio que a Marti. Si no consigues un máster, puedes tirarte la vida entera vendiendo parritos calientes para vivir y vivir con tus padres hasta los 40. Y justo cuando te planteas y vale la pena levantarte cada mañana la vida, te sonríe y tu profesor Reigles decide machacar a otro en tu lugar y tú dices, puede que sea hoy mi día, y entonces abres una Coca-Cola, miras hacia arriba porque siempre hay un rayo de sol, por unos besos en la parte trasera del coche y hey, siempre hay una Coca-Cola. Salou, Lloré, Benidorm, Costa del Sol. ¡Alcón viajes! ¡Mi nuevo invento reductor! ¡Tómame que trece! ¡Redúcete, redúcete! ¡He dicho que te reduzcas! ¡Redúcete! ¡Que me reduzca toda relajación! ¡A partir de ahora el olea sin de grande! ¡Y en relieve, Titis! ¡En relieve! ¡Oferia, salga de la portada! ¡Mortadelo y Filemón! ¡Olé! ¡Nuevo Timotei Miel! Tan nutritivo, que incluso lo más frágil se transforma en una exhibición de fuerza, salud y belleza. ¡Nuevo Timotei Miel! Lo mejor de la naturaleza, Timotei se lo da a tus cabellos. Incluso con prisa, mis cabellos están así de bonitos. Con la nueva espuma suavizante sin aclarado, el SEV de L'Oreal. Después de cada lavado, espuma suavizante el SEV, el primer suavizante en espuma. Desenredado instantáneo y cuidado perfecto para el cabello sin aclarado. La espuma suavizante el SEV embellita al instante mis cabellos. Los deja más suaves, más brillantes, más sueltos y fáciles de peinar. Nueva espuma suavizante el SEV de L'Oreal. Cuidado instantáneo sin aclarado. Por donde pasa el agua quedan rastros de cal. Falta de brillo y la cal incrustada. Con los métodos tradicionales solo conseguirás cansarte. Pero ahora tienes el nuevo Viacal Casa. Mientras otros se esfuerzan, la acción efervescente de Viacal acaba con la cal. Así de fácil. Basta con echar Viacal Casa y todo brillará como nuevo. Nuevo Viacal Casa. Contra la cal no hay nada mejor. Toma flan danone. No pares, no pares. Toma flan danone. Qué bueno, qué bueno. Toma flan danone. Danone, danone. No pares, no pares. Flan, flan danone. De huevo y de vainilla, tus flamboritos. No pares, no pares. No pares, no pares. Algo tienen las pizzas de Telepizza que nunca te las comerás a solas. El secreto está en la masa. Pide tu pizza a Telepizza, la preferida por la masa. La buena etiqueta en la mesa. No empezar hasta que todos estén servidos. Con el sabor único de mayonesa crack, lo bueno es irresistible. Este jueves Antena 3 Televisión te ofrece una programación para toda la familia. Aventuras, risas y buen cine en la cara ferida por la audiencia. A las 9 de la noche continúan las aventuras de David Hasselhoff y los Vigilantes de la Playa. Si alguien ve algo irregular, por favor, que pise enseguida. El peligro ha llegado a la costa californiana. La situación es de máxima alerta. ¡Cuidado! Una serie de éxito, Los Vigilantes de la Playa. La semana pasada, 6 millones de espectadores vieron Farmacia de Guardia, el mejor remedio para todos los males. Mujer, cásate conmigo. ¿A qué esperas? Anda, sube. Que te voy a tener como a una reina. Tranquila, Lourdes, que ya estoy yo aquí. ¿Qué quiere ahora? Que nos casemos. ¿Qué? Pero bueno, ¿qué te dije yo ayer? Que no volví a pisar la farmacia. Entonces... Como podrás comprobar, no he puesto un pie desde entonces. Y ahora, si no te importa, apártate. Estoy hablando con Lourdes. ¿Qué me ha... ¡Mi calle irá a la... ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Maldita! ¡Quí no! ¡Vamos adultos! ¡Venga! ¡Tú y tú! ¡Tara adentro! ¡Venga! 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 ¡Venga, Felipe! ¿Qué hará Lourdes este jueves con su nuevo pretendiente? Y a las diez y media, El Peliculón. El pasado jueves, nuestro Peliculón superó los cinco millones de espectadores. Este jueves, El Peliculón se llama Nikita. Un reciente éxito en taquilla, en tu cadena, Antena 3 Televisión. La historia de una mujer condenada a cadena perpetua que no conoce el miedo. Tierna, seductora, Nikita. Este jueves, tu cita semanal con el buen cine en El Peliculón. Recuerda, a las nueve los vigilantes de la playa, a las diez farmacia de guardia y a las diez media. Nikita, Antena 3 Televisión. Después de comer, comienza un ataque ácido que puede causar caries. Masticar el chicle Orbit neutraliza el ácido rápidamente. Orbit ayuda a combatir la caries. Muy pronto, el sábado 22 de mayo, Mediterráneo, el diario de Castellón, pondrá en sus manos los grandes autores de la literatura universal. Tus próximas vacaciones, tómatelas en Plan Royal Jet. Un plan de vacaciones inolvidable. El plan que te mereces en la isla que siempre soñaste. Acércate a tu agencia de viajes y sigue el Plan Royal Jet. Tu plan de vacaciones. Deutsche Gramofon presenta la música orquestal, los conciertos, la música barroca, la música de cámara, el mundo de la ópera. Cinco compactos exclusivos, más un libreto ilustrativo, por menos de mil pesetas cada uno. Busque también los compactos Deutsche Gramofon que lleven este distintivo. Hay hasta 150. Contienen una magnífica oferta para usted. Pregunte en su tienda de discos. El Ayuntamiento de Barcelona lo que va a hacer es una cosa que creemos que está muy bien y que luego van a imitar ayuntamientos como el de Madrid y el de Valencia. Y es lo siguiente. Apostar en las calles una serie de francotiradores, no con fusil, sino con tirachinas. No, tirachinas. De tal manera que vean tirar un papel al suelo, quedarán ridículos porque le rodearán, empezarán a dispararle con una especie de pelotillas de plástico que no le van a hacer daño, pero que lo que va a servir es para que este hombre se vea en ridículo. ¿Qué te parece? Muy bien la idea. ¿Usted qué piensa que se podía tirar con tirachinas? Pelotillas, posta, ¿qué cree usted? No, majuelas. El tío que más ha tirado papeles al suelo de este año se lleva el título de supercerdo en la hora cero. No, a lo mejor da resultado porque con lo que hay ahora desde luego no da ningún resultado, así que... Si ves a alguien tirar un papel y ves a estas patrullas ciudadanas tirando pelotillas y tal, te chivarás y le insultarás y tal, ¿no? Sí, 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 colaboraré. Abre bien los ojos, que vas a sudar la gota gorda. Vivirás las historias más sorprendentes. Vas a saberlo todo. Te vas a morir de risa. Y vamos a discutir un buen rato. Todo ello sin moverte de casa, ¿no te lo crees? En Antena 3 Televisión. Hoy miércoles por la noche, Antena 3 Televisión te ofrece diversión y entretenimiento. A las 9, Los Vigilantes de la Playa. Una avioneta se estrella en las playas con un millón de dólares. Por favor, envíen ayuda inmediatamente. Las oleadas de dinero en las playas de Malibu crean problemas al equipo de guardacostas que capitanea David Hasselhoff. La euforia puede convertirse en tragedia si no llegan a tiempo. A continuación, a las 10, Catwalk. Esta noche Daisy y Johnny se enfrentan a la más temible de las enfermedades de esta época. ¿Qué vamos a hacer si tenemos el SIDA? Asumir. Tenemos solo 20 años y estamos hablando de morirnos, Daisy. No te das cuenta. Pero son jóvenes, llenos de optimismo y de vida. Lucharán juntos. Son un grupo de amigos. Son ganadores y lo saben. Son los jóvenes de hoy. No te pierdas este interesante episodio, actual y vibrante. Catwalk, tu nuevo ritmo de vida. Y a las 11 de la noche, Jesús Hermida te propone un programa sobre el patriotismo. ¿Acaso es una palabra en desuso o quizá es un sentimiento? Y dos muy especiales. Defenderán sus teorías y sus puntos de vista. Pero al final, usted decide. Porque Jesús Hermida le invita a participar en su programa. Hoy miércoles, Antena 3 Televisión en familia y a tu hora. Recuerda, a las 9, Los Vigilantes de la Playa. A las 10, Catwalk. Y a las 11, La Noche de Hermida. Antena 3 Televisión.